9N Central es una presentación de Cocinas Tokio Dallas con el Pacto de Confianza NGO. Extorsión y sextorsión en auge. Autoridades del Departamento de Antisecuestro instan a toda la ciudadanía a tomar las precauciones pertinentes ante el aumento de casos de extorsión. Diariamente reciben 10 denuncias, de las cuales el 70% son por casos de sextorsión. 136 vacunados irregularmente. Luego de que 136 personas menores de los 85 años recibieran las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, se inició la investigación correspondiente. La orden provino aparentemente de una persona del Hospital Regional de Presidente Franco, razón por la que su director fue apartado del cargo. Fondo Nacional de Asistencia. La Cámara de Diputados aprobó la ley para la creación de un Fondo Nacional de Asistencia para pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos en el sector público y privado. El proyecto pasa al Ejecutivo. Intento de homicidio en Pedro Juan Caballero. Un hombre de nacionalidad brasileña fue atacado a tiros preocupantes de un automóvil en inmediaciones de la Laguna Ponta Poná de Pedro Juan Caballero. El mismo se dirigió hasta un sanatorio donde fue asistido. Tras herir a la víctima, los atacantes se dieron a la fuga. Vuelos entre Brasil y Francia suspendidos. El paro de los vuelos entre ambos países fue anunciado por el primer ministro en vista de la situación sanitaria en Brasil, que no cesa de agravarse desde febrero debido a la aparición de una nueva variante del virus, conocida como P1, considerada como más contagiosa y peligrosa. Por la fase de grupos, Libertad y Atlético Nacional se miden hoy en el partido de revancha en Medellín desde las 20.30. El gran objetivo es clasificar a la base de grupos de la Copa Libertadores. El gumarelo ganó de local en el estadio de los defensores del Chaco la semana anterior por 1 a 0. El gumarelo ganó de local en el partido de la Copa Libertadores. Muy, muy complicado y con pronósticos para nada alentadores en cuanto a la situación sanitaria en nuestro país. De hecho, en la víspera se reportaba un hito, un pico de 89 fallecidos y las proyecciones, repito, no son nada alentadoras. En medio de todo esto también, mi querido Aníbal, a nivel legislativo, varios proyectos y una sanción que dio el Congreso en cuanto a asistencia a familiares de pacientes con COVID-19. Sí, señor. Hola, si le salgo a la audiencia. O sea, efectivamente se sancionó la ley y pasa a la ejecutiva, ya mencionan otros titulares, que crea el Fondo Nacional. Y esto es lo que se va a fondear con una parte de los fondos sociales, vale, en el término del juego de palabras también, de las binacionales. Y también, ustedes recuerdan que ayer se rechazó en diputados en una confusa votación de 35 contra 34. Bochornosa ahora, por así. Confusa, bochornosa. Y hoy continúo la discusión al respecto y sigue siendo más bochornosa la discusión. Bueno, de rechazar el proyecto de ley que pretendía destinar 150 millones de dólares de los fondos sociales a las binacionales para asistir justamente a los hospitales públicos con pacientes de COVID. Pero, en el Senado, Blas Leano presentó un proyecto prácticamente calcado al que fue rechazado ayer en diputados. Efectivamente. Para forzar la situación evidente. Sí, que según él va... De hecho, en el Senado hay mayoría opositora. Esto en paralelo también al anuncio gubernamental de destinar unos 30 millones de dólares de fondos de Itaipú que en principio se habían contemplado para la construcción del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtiño. La incitación que queda suspendida, postergada, pospuesta y, en fin, varios... Evidentemente, ese anuncio que se hizo hoy en el Palacio de López fue para aminorar un poquito la línea de crítica por el rechazo por la decisión asumida ayer en la Cámara de Diputados. 30 millones de dólares para salud pública. Hay que decir que Itaipú tenía ya luego presupuestado 30 millones... Y eso lo reportó el propio director interino de la BINACIONAL. Estamos hablando de Manuel María Cáceres. 30 millones para salud. 30 millones para la red, líneas de transmisión de la ANDE. Y 30 millones de dólares para este puente de Carmelo Peralta-Puerto Murtiño. Que se proyecta como el tercer puente con el Brasil. Exactamente. Y ahora, bueno, eso se destina... ¿Y qué revela esto, Silvio? Sí. Aquello de que Paraguay... Itaipú, margen... Derecha. Derecha. O sea, Paraguay. Lado paraguayo. Puede disponer de esos fondos sociales sin ningún inconveniente, sin ninguna necesidad... El propio ejecutivo. ...de que se tenga autorización del otro lado. El propio ejecutivo hecho por tierra esa teoría... Esa teoría. Sí, señor. ...sustentada hasta ayer nomás por los parlamentarios. Y de hecho que en la conferencia se dijo, ya se instruccionó a la Cancillería para que comunique a Brasil lo que se va a hacer con esa plata. O sea, ya la decisión está tomada, vamos a usar esto y sepan nomás ustedes por qué estamos suspendiendo y en qué vamos a utilizar la plata. Y el cultivó medicamentos que ya comienza a tener algunas quejas también. Sí, porque el cultivó medicamentos, dice, para gente en terapia intensiva. Sí. Y a una persona le rechazaron, ¿saben por qué? Porque no está en un área, en un habitáculo. ¿Que se llama terapia intensiva? Que se llama terapia intensiva. Por más de que está recibiendo... Por más que la persona... Sí. Este estudio es terapia intensiva. Es tanto, digamos, estamos recibiendo la asistencia. Pero en el pasillo, esta otra persona, que también está intubado, y los médicos le llaman terapizado... Y claro, está con todo el tratamiento que recibe el que está encamado en este sitio. Sí. Solamente porque no hay más lugar aquí, se lo tiene allá. Se lo tiene allá. Pero está en la misma condición. En la misma condición que los demás. De riesgo y de asistencia en la medida de las posibilidades que tiene el personal de Blanco. Sin embargo, como el hospital informa que solamente hay, por decirte, 10 pacientes en esta sala de terapia intensiva... Entonces, el otro... El 11, el número 11, ya no le alcanza el beneficio porque está terapia. Y son cuestiones que tendrá que subsanarse. Claro, porque él está con todos los aparatos. Está intubado y está recibiendo ayuda mecánica para poder respirar. Y este bochorno de las vacunas en el este del país también, ¿no? Se sigue llamando la atención. Cuando usted estaba contabilizando, ¿24 no se vacunaron? ¿24 se vacunaron? ¿No eran 50 y algo? Ayer, 24 personas por encima de los 85 años. 85 por arriba. Porque hoy se habló de 50 y algo. No, acá está la lista completa. Ayer fue 13, ¿verdad? Sí. Y bueno, ayer. ¿Y cuántos vacunados en total? Son 160. 160, de los cuales 136, finalmente. Son las personas que recibieron la primera dosis sin estar, digamos, en esta franja etaria. Estamos hablando, por ejemplo, de un decano este. Lulio Gamarra. Sí, Lulio Vicente Gamarra Medina. Él tiene 67 años de edad. 6, 7. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este, en cuyo tinglado se hizo la vacunación. Por ejemplo, se vacunó Lulio Gamarra, decano, el ex intendente de Franco. ¿Santa Cruz? Reynaldo Santa Cruz. 78 años de edad. Después se vacunó un ex magistrado, César Níder Centurión, de 63 años. También se vacunó el abogado Nelson Ramón Riveros Vera, ex decano también de la Facultad de la Universidad Nacional del Este. ¿63 años tiene él? Sí. Entre otros nombres, ¿verdad? Que sobresalen y ya se destacan también. 60 años tiene la persona más joven que se vacunó ayer. 55. Y todos se excusaron en el audio que se divulgó, Pico Aníbal. Pregunto. Acá está, 55 años. ¿Sí? 55 años. Laura O'Hara de Parquet. Ah, mira, yo. Laura O'Hara de Parquet recibió una dosis de Covaxin. 55 años. Pero el que aplicaba también la dosis, ni siquiera le exigía la cédula. ¿Cómo no dejé el tema? A mí me tocó conversar con Lulio Gamarra, con el abogado, hoy en radio, y me dijo que él entregó su cédula. Y que nadie le dijo, usted está inhabilitado, por su edad. Ahí tenemos dos de 67, ese a la parte de abajo, Ramón Eduarda Velázquez y Julio Gamarra. Ahora, entonces, esto se vio ayer en Ciudad Presidente Franco, al arranque nomás de la jornada de inmunización para los... ¿No escuchaste el audio y te hizo escuchar? Escuché también hoy. Sí, nos hizo escuchar y era un audio, supuestamente, al decir de Lulio Gamarra, era un funcionario de salud. Él llega a esa conclusión porque dice, estamos aquí y le esperamos aquí. Y que supuestamente eso le induzca al error. Pero... Jango exfiscal. No puede inducir al error un simple audio. En todo caso, que sea una autoridad el que te induzca al error. Alguien responsable. Y la primera cabeza que rodó fue la del director del... Del hospital distrital de... Presidente Franco. De Presidente Franco. Ya asumió hoy una doctora en su reemplazo. Sí. Pero repito, o sea, si Lulio te dijo, don Lulio te dijo que exigió su cédula, ¿dónde es lo que está el control entonces? O sea, ¿y quién te dice que en otro punto no se dio una situación similar o no se dé lo mismo, verdad? Lulio Gamarra, por ejemplo, ya dijo, decidí renunciar a la segunda dosis. No, pero eso es un despropósito también. Despropósito, porque esa dosis que queda no le va a servir a nadie. Claro. Mejor no vaya que le demos la segunda, le apliquemos en su momento la segunda dosis. Claro. Y una persona inmunizada más. Claro. O una persona menos expuesta. Sí. Un montón de gente entonces que, a ver, tenemos... Bueno, el más de mayor edad fue don... Es de 99 años. Ah, 99 años, sí. Ah, sí. De mayor edad, es una señora. Ajá. Y bueno, está la lista entonces. Mira, hay gente de 61 años. Sí. Gente de 55. Pero ahí se violentó todo. Sí. Fue el 55. Fue un carnaval. El caso de 55, ¿por qué? La norma, el plan de vacunas establece... Ahí está, Reinerio Santa Cruz, que dijimos que era su nombre. No, no, es Reinerio. Es Reinaldo Santa Cruz. Bueno, porque ahí dice Reinerio Santa Cruz, Mendoza, 78 años. Ahí está. Cédula... Eso que está a la izquierda es el número de cédula. Sí. Y su número de cédula es 167 mil. Este será Reinerio Santa Cruz el que siempre realiza donativos del señor importante caudal económico. Y por lo visto, el en... A ver... Fue intendente en Franco. Sí. En 91, 96. Ajá. Y bueno, vamos a ver que... No, esto no tiene que volver a acontecer con ningún sentido. Porque si no, ¿para qué hablamos de franjas hectáreas, de pocas dosis? ¿Quién ordenó? Porque supuestamente eran dos los vacunadores que estaban ahí en la UPE, en el polideportivo de esta universidad privada. Ajá. ¿Y quién les ordenó? Porque no va a ser de motos propios que ellos... No. Suponemos. ...resigan aplicarle a las personas que no forman parte de esa franca. Sí. Y evidentemente alguien les dijo, vacunen al que vengan. Y por lo visto. Y tenemos el audio, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito ya el audio de entrada. Ya que estamos con el tema. Gracias, señoricano, usted. Ahora ha tenido una militancia, una vida importante. Y miren lo que va a caer. En la miseria de sacar de la vacuna a un anciano. ¿Usted sabe lo que hizo? Incluso me niego a la segunda dosis. Pero, por favor. Pero... Tenía que renunciar a cargo, no renunciar a la segunda vacuna. No, es el audio que pretendíamos, al menos. Fue una discusión entre un... Un colega. Un colega del este, entiendo. Un colega, sí. No, un colega de acá. Ah, de acá. Ah, ya. Y el decano. Sí, Lule Gamara. Sí. Vamos a entender en su momento ese audio. Pero en el audio se escucha a alguien decir que vengan los de 60 en adelante. Los de 60 en adelante. Le esperamos aquí para recibir la dosis. Sí. Y todos fueron inducidos a ese error picó. Bueno, increíble, ¿no? Realmente. Vamos a repasar los datos del tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a la placa metrológica. La temperatura que tenemos a estas horas en Ciudad Capital y su área metropolitana. Una tarde con la temperatura relativamente elevada. Prácticamente 30 grados. 29,6. La térmica también. Humedal del 59 por ciento. Viento es de dirección este sureste a 7 kilómetros en la hora. En la continuidad de esta jornada hasta el cierre, hasta la noche tenemos entre 31 a 29 grados, que tenemos ahora 29, entre 26 y 23 en horas de la noche con cielo parcialmente nublado. En horas de la madrugada, posibilidad de algunas precipitaciones en esta parte del país al menos y con una temperatura que va a variar entre 23 a 20 grados. El pronóstico extendido. Mañana jueves 15, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, ocasionales tormentas eléctricas. 20 de mínima, decíamos 30 grados la máxima estimada. El día viernes cálido también, con cielo mayormente nublado, con vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Y las temperaturas se mantienen en el mismo rango del día jueves, el día viernes. El día sábado, 21 grados de mínima, 31 grados la máxima estimada. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas también. Para el domingo ya no se prevén precipitaciones dispersas, una mínima de 20 y una máxima estimada en 31 grados con cielo parcialmente nublado. Vamos a dar cuenta también de este aviso meteorológico especial. Fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderados a fuertes. Concretamente para el departamento del Amambay. Núcleos de tormentas se intensifican sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta que en el transcurso de la tarde generen fenómenos de tiempo severo. Pero, repito, de manera puntual y afectaría al noreste de la región oriental, específicamente el departamento del Amambay. Vamos a la tabla de cotizaciones a ver el comportamiento. Ustedes ya recordarán, ayer el dólar estuvo en la baja, cerró de esa manera. Hoy, sin embargo, cerró en alza 6.280 guaraníes en la compra, en la venta 6.450. El euro en la compra 6.600, en la venta 7.650 guaraníes. Entre tanto, el peso argentino registra un leve repunte, 45 guaraníes en la compra, en la venta 55. El real en la compra, 1.060, en la venta 1.130. La información del ámbito judicial da cuenta que hoy se tramitó la audiencia de revisión de medidas que fue desfavorable para el procesado Alberto Ayala Yaquet. Está procesado por la incautación de unos 2.500 kilogramos de droga en bolsas de carbón. Concretamente, estamos hablando de cocaína. Es que la jueza Rosarito Montanía resolvió mantener la prisión preventiva del encauzado. Y la Cámara de Diputados sancionó la ley rápidamente para la creación de un Fondo Nacional de Asistencia para pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, tanto en el sector público como privado y en las previsionales, en este caso Instituto de Previsión Social. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo. Personal de Blanco, también del Hospital Regional de Salto del Guairá, se manifestaron nuevamente cerrando la ruta PI-03. Las enfermeras reclaman la firma de nuevos contratos, están trabajando sin contratos. El aumento de la cantidad de médicos y licenciadas en un plazo no mayor a 72 horas. Las enfermeras emplazan en ese sentido al Ministerio de Salud por este tiempo o de lo contrario amenazan con ir a un paro total de actividades, mientras siguen atendiendo a los pacientes y descartan las manipulaciones promovidas, según ellas por el doctor Osvaldo León, director del hospital, de que dejaron de atender a pacientes. Y los más de 3.000 expedientes judiciales abiertos por violación de la cuarentena sanitaria, dejó una recaudación importante en concepto de multas, un total de 890.264.790 guaraníes que fueron entregados al Ministerio de Salud. Los bienes son dados por aquellas personas o las multas son pagadas por aquellas personas que fueron sorprendidas en infracción. Este reporte fue realizado hoy durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Y seguimos en el ámbito judicial, pero también vinculado a la salud. El director de asuntos judiciales de salud, Omar Valdés, manifestó su preocupación debido a que existen solicitudes donde el sanatorio no tiene convenio con la cartera de salud pública. Y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia finalmente destrabó el caso del diputado Colorado Tomás Rígas y dispuso que sea el camarista Emiliano Rolón Fernández el que entienda en la causa y en la apelación del legislador imputado por estafa y cobro indebido de honorarios. Esto en el marco de la causa conocida como Caseros de Oro. Y la vacunación para adultos mayores de 85 años en adelante continuó hoy en su segundo día en el Hospital Distrital de Lambaré. Los abuelitos llegaron masivamente también a la institución para recibir la primera inmunización contra el COVID-19. Algunos acompañados de sus hijos e incluso nietos se desarrollaba. De esta manera entonces la segunda jornada de inmunización para esta franja etaria en el Hospital de Lambaré. En las oficinas de la Cámara de Farmacias del Paraguay CAFAPAR se hizo la presentación y lanzamiento de una aplicación que se puede bajar en el teléfono celular, en la computadora. Esta aplicación permitirá conocer los precios de cualquier medicamento en cualquiera de las farmacias asociadas a la Cámara de Farmacias del Paraguay. Esto tiene por objetivo transparentar los costos y que nadie abuse en los precios al público. Se puede ingresar, anoten www.cafapar.com.py. El portal ya se encuentra disponible para la ciudadanía a fin de brindar información básica del fármaco, además de transparentar el mercado. www.cafapar.com.py. A ver, vamos a probar. Ahí explica lo que es la institución, la entidad. ¿Y dónde está el Info Pharma Revit? No, ¿qué es? Buscador de productos, sería, sí. Te digo un nombre. ¿Rendecir? No, no, no. Astor Bastatina. Con B corta. Astor Bastatina. Sí, claro. ¿Ese es el colesterol, verdad? No, no, no. Poner nomás. Astor... B corta. Te está complicando, señor. No, porque es Bastatina. Vamos a ver qué... ¿Qué nos dice ahí? ¿Cómo se busca ahí después? ¿Dónde le damos el...? Astor Bastatina. Ahí está, sí. Tener por caja por 30. Depende del laboratorio, ¿eh? Sí. Y ahí está, ¿eh? Pero tenés varias opciones, por ejemplo, ¿eh? Viste que tenés de varios laboratorios de Cianíbal. ¿Y acuerdas los miligramos también? Sí. Y está ahí, sí. Puedes poner el principio activo o el nombre comercial del medicamento. O sea, puedes buscar de esas dos maneras lo que te quiero decir. Fíjate, por ejemplo, bueno, depende del miligramo y de qué laboratorio sea para que varíe el precio. Pero está allí, entre 76.000 hasta 147.000, ¿eh? O más todavía. ¿A 189.000, Cato? Sí. Fíjate lo que es. Varía, ¿eh? Sí. Bueno, probemos el famoso Remdesivir. Imagínate ahí. ¿Un millón cuatrocientos? Ah, perdón. ¿Un millón cuatrocientos mil? El más barato. El más barato, ¿eh? ¿Un millón ochocientos mil, novecientos 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 mil. No, qué pocha. Tener los importados que son intravenosos también algunos. Y nacional, te dice la procedencia es nacional importado. ¿Y qué cantidad contiene? en fin y ya que estamos recorriendo las páginas podríamos ir a triple de subsidios medicamentos punto que de corta punto pero este para ver qué datos pudo haber levantado pudieron haber levantado pues supuestamente viene a publicar todo ahí comenzamos lo que tenemos que meter datos y ahí tenés que cargar el poder poner cualquier no tiene que ponerla a la fecha de nacimiento y ahí en la web te van a levantar todo no te da la opción de buscar datos no incluso el grado de parentesco y se hizo un vecino que le quiere ayudarnos como le pone si es una persona solitaria si es sin parentesco como cada vez alguna opción pero vecino declara que su vecino y bueno te pide fecha de nacimiento y de todos los datos y de todos los datos cargar por visitar en todo caso hay que hacer las consultas telefónicas de número ahora ahí está el 0 21 7 29 42 42 si ese es el número de viven se decía hoy la directora una vez más explicando que prometían celeridad para tramitar la solicitud pero lo que me llamó la atención es que hoy él habló con nosotros casi a la media mañana y hasta esa hora no había ningún registrado ningún registro de ningún pedido de que claro si eso dijo y eso se habilitó a las medianoche y ya que estamos con las páginas la página de salud pública sabe cuánto vacunado reporta ahora a ver 63 mil 691 pero ya incluyendo a los mayores 85 y no quiero creer o se incluye solamente al personal de blanco por ahora personal de salud digo y tenemos personal de salud registrado 80 1980 y son ahí tenés 63 mil 691 vacunados hasta ahora y después tener entramos en vacunas de covid entramos ahí un ratito brevemente sabes cuánto ya interesados en vacunarse ciudadanía 150 mil 83 actualizado hay coste que esto va a subir mucho más porque esta actualización corresponde a las 9 40 de la mañana 150 mil sí y hasta ahora no podemos ya reportar sobre 170 mil una cosa así ahora personal de salud registrado 81 1982 no varía mucho de las cifras que dimos ayer no y es que ya no debería variar eso prácticamente porque es de salud claro no ya no porque se supone que ya tendrían que decidirse de todos los trabajadores de salud que quienes están interesados en decir la dosis bueno así está la cuestión podemos ir al twitter así de la dirección de vigilancia de la salud porque dieron ahí está podemos expandir eso para comentarles fíjense los números que dieron desalentadoras dice desalentadoras cifras de funciones ingresos de de funciones de funciones y muerte ingresos a terapia intensiva promedio diario de muertes por millón de habitantes es de 8 puntos 63 casos internaciones útiles mantienen en sostenido aumento con récord máximo de 445 pacientes en un día abrimos el grado nada alentador el pico dice esta figura muestra el promedio y el 95 por ciento de intervalo de confianza de óbitos muertes diarios por semana la línea roja muestra la significancia estadística del intervalo superior en las últimas semanas comparando con las semanas anteriores y va creciendo como los siguientes agarramos el hilo porque en el hilo tiene esa rueda y esto ya pero en estos fíjate a ver un poquito fíjate que todo empezó a subir prácticamente a mediados de agosto empieza a subir y en este cuatrimestre ya está ya son las proyecciones en 26 la semana 26 marzo de abril hasta el 26 hasta la proyección de 26 de abril ya se tiene ahí volamos al hilo por favor porque probablemente nosotros no vayamos a entender estas cifras pero si lo que explican en el hilo dice ahí mostrar este hilo van a ver ustedes aquí está el tiempo de duplicación de muerte por cubir es de 57 días proyecciones indican que de mantenerse este ritmo se podría alcanzar los 6 mil 110 óbitos o fallecidos a inicio del mes de mayo aproximadamente 1300 nuevos de excesos en los próximos 21 días que representan 62 muertes diarias en promedio es el cálculo que proyección lo más lúgubre señor o sea no podemos hablar siquiera que estamos en el pico todavía al final ya no entiendo más si estamos todavía en la primera ola o una segunda mucho más fuerte ahí abajo dice promedio diario de casos nuevos de cob y desde 2048 no representa un cambio significativo respecto a las tres semanas previas anteriores se reporta un cambio porcentual positivo de 1.4 por ciento respecto al promedio móvil de las semanas previas se evidencia tendencia de aumento en la curva epidemia 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 y vamos al siguiente dice que habla de las internaciones cantidad de internaciones en terapia intensiva muestra récord máximo de 445 pacientes en un día con tendencia de aumento sostenido este mediados de febrero último las internaciones a ver generales generales registran repunte de este inicio de febrero con nuevo máximo de 2.366 pacientes en un único día el tiempo de duplicación de casos covid es de 75.6 días evidencia de cambio de ritmo y desaceleración incipiente respecto a semanas anteriores de mantenerse este ritmo se podría llegar a 281.366 casos a inicio de mayo 47.120 casos nuevos en los próximos 21 días 2.240 diarios y ahí está mira la trazabilidad la transmisibilidad que hace referencia al promedio de contagios por infectados es de 1.0043 y no es significativamente distinta a una a una en el intervalo de credibilidad abajo la tasa de positividad de infectados por covid es de 37% por día en promedio al menos una de cada tres pruebas laboratoriales resulta positiva si esto último se reporta en función a un promedio de 5.954 muestras diarias procesadas estamos hablando de muestras procesadas pues tanta gente que ni siquiera se toma la muestra y esto es Asunción si Asunción 1189.4 con más casos nuevos en las últimas dos semanas por 100.000 habitantes con cambio porcentual positivo respecto a la última semana 11.2 por ciento seguido de central 551.1 con cambio porcentual positivo 11.9 capital y central ahí en la caverna sí ahí está cifras salen primero a inicio de mayo hablan de que alcanzaremos a ver 6.000 muertos a inicio de mayo 6.110 muertos un promedio diario de aquí a mayo a inicio de mayo de 62 fallecimientos diarios en promedio sí veníamos alarmándonos por más de 50 fallecidos después trepamos a más de 60 y ayer 89 sí señor y ahora vamos a escuchar lo que decía el anuncio hecho por el presidente de la república hoy temprano en el palacio de lópez acerca del redireccionamiento de 30 millones de dólares que iba a destinar Itaipú para la construcción del puente que unirá o que pretendía unir la localidad chaqueña de Carmelo Peralta con la localidad brasileña de Puerto Murtiño queda en stand by digamos en stand by en todo caso si no se utilizan la totalidad de esos 30 millones de dólares se podría replantear la licitación a finales de año y he dado instrucciones tanto al ministro de obras públicas como al director de coordinación de la Itaipú Binacional para la postergación de la licitación del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño eso tenía una asignación de recursos por parte de la Itaipú Binacional Margen Derecha de 30 millones de dólares previsto para la inversión este año teniendo en cuenta las posibles necesidades que tenga nuestro sistema de salud y dándole prioridad a lo que valga la redundancia hoy es prioridad para todos los paraguayos he dado las instrucciones de postergar la licitación de la construcción del puente y priorizar esos recursos para el Ministerio de Salud esto ya va a estar disponible por si haga falta algún tipo de inversión en estos meses donde vamos a tener seguramente una alta demanda de insumos médicos y de otros gastos que requiera el Ministerio de Salud y vamos a reevaluar la continuidad del proceso licitatorio de la construcción del puente seguramente a fines de junio primero días de julio y si necesitamos de utilizar el 100% de estos recursos que son aproximadamente 30 millones de dólares los que están siendo asignados para la construcción del puente podemos postergar inclusive la licitación del puente para el año que viene de la limpieza del Su 앞에 Realmente impactantes estas imágenes de circuito cerrado de un tramo en la zona ya de Aregua. Todo comenzó con Don Wilson Leodán Colmán Jiménez, un joven de 21 años que protagonizó una persecución de película. Robó un taxi en la zona del Abasto, fue descubierto en Capiatá por la policía, quiso huir. Durante el escape perdió el control del vehículo que volcó y terminó derribando la estructura de un medidor de la Andes. Previamente se estrelló por un árbol. Esto ocurría en la compañía Yuciti de Aregua. Conversamos precisamente con el afectado por este hecho. ¿Y usted que se fue en el Abasto esta mañana? O sea, el muchacho que trabaja, que no se fue a hacer nada. ¿Sabe comprar cosas ahí para vender para una señora? Y en un descuebo, ese muchacho se fue, o sea, el muchacho se bajó, ¿cómo va a comprar la banana? Y se da que eche pirita ese muchacho y se subió rápido y se va a arrancar el auto. O sea que un trabajador tuyo estaba haciendo un servicio de San Lorenzo, salió para el Abasto. Exactamente, para el Abasto. Para traer así manzana. Y mientras estaba haciendo su diligencia, este aprovechó, se subió al vehículo. Sí. Mientras el muchacho justo se bajó, le estaba ayudando a ver el señor que le estaba cargando la carga ahí. Y ahí aproveché el muchacho y... ¿Y con la carga y todo se escapó? Con la carga y todo. Tenía manzana. ¿Y acá ya no se encontró nada? No, acá ya no. Absolutamente nada no se encontró. ¿Qué te genera ver tu vehículo de esta manera? Una indignación, vamos a decir, porque mucho me costó para conseguir y que así se venga el vehículo, se funda ahí, sin ninguna respuesta. ¿Tienes seguro tu vehículo? La verdad que no tiene. Ese es lo lamentable, porque si por ahí tenía seguro, algo lo hemos ido a sacar, pero no tenía seguro. Por lo menos ya lo terminaste de pagar todo. Y la verdad que sí, justo. Cuando terminé de pagar, si no, ya sé todo un tema. ¿Es tu único taxi? Dos tengo, dos tengo. Gracias a Dios tengo dos, pero... Demasiado mucho, me lo dedicó a este muchacho. Pero se ve que era chepirito, dijeron, porque... ¿Vino un familiar suyo acá? Vino una tía, dice, y que es el lechero de la casa, dijeron. Pero... La policía también dijo que tenía una... Orden de captura del muchacho, porque... Hace poco no me salió en la casa, dijeron. No sé, no me hacía cierto. Pero un gran perjudicio te generó a vos. Sí, porque... Era mi fuente de trabajo. Una fuente de ingresos menos ahora va a tener... ¿Y estuvo ahí la situación? Ese es el problema, es una pandemia y esto cada vez que te pase. Pero... Vamos a tratar de superarlo. Allá del fondo se escuchaba un ruido infernal. La salimos y... Quería cerrar el portómano, como he visto la policía acá, que ya se reportó, ya había sido que me quedaba sin luz. Ya me he hecho todo esto. Ahora estoy esperando el reclamo que hice a la ANDE, a ver si viene a solucionarme, porque estoy sin luz. ¿Algo vital para vos también? Claro, claro. No sé si me quemó la tele, el circuito cerrado que tengo, no sé. Pero acá se hizo desastre. ¿Primera vez que ocurre este tipo de incidentes acá en el barrio? Es la primera vez. Nunca tuvimos problemas de esta índole. Pero esta vez sí. Esta vez sí, bastante fuerte, porque al salir acá encontré algo así como 10 patrulleras había acá. ¿Qué fue lo que pasó desde el momento? ¿Qué pasó? Y yo que aquí era moto, pero después ya cuando he visto toda la cantidad de policía que había allá, vine acá y me encontré con este que estaba volcado hacia este lado. ¿El auto volcó prácticamente? Sí. Y de central pasamos al departamento del Amambay, concretamente Pedro Juan Caballero, pleno centro, se produjo este atentado, un caso de sicariato, donde logró sobrevivir milagrosamente la persona que resultó blanco de los delincuentes. La víctima se movilizaba en esta camioneta y desde otro vehículo, en un momento dado, comenzaron a realizar disparos hacia el ocupante de esta camioneta. El herido fue identificado como el ciudadano brasileño Vítor Escobar Castillo, de 41 años de edad. Recibió varios disparos, pero logró sobrevivir y fue derivado a un sanatorio privado. Tuvimos este hecho de tentativa de homicidio acá al costado de la Laguna, la vía pública, a las 12.15, 12.10 horas aproximadamente, donde resultó víctima el ciudadano de nombre Vítor Escobar Castillo Jr., que es de nacionalidad brasileña con un documento paraguayo, con su leyenda paraguayo. ¿En qué circunstancias se registró? ¿Ustedes pudieron recargar esos datos? Él mismo estaba, acá hay un puesto de venta de TRS, estaba mandando a hacer TRS, en el momento que estaba esperando su pedido. Fue sorprendido por desconocidos que se desplazaban en vehículo automotor de color negro, sin mediar palabras, realizó los disparos de armas contra la humanidad del mismo. ¿Qué se sabe de qué referencia se tiene de la víctima? Bueno, él es autónomo, más datos no tenemos todavía a qué se dedica y vamos a averiguar también qué se referencia se ha hecho. ¿Por sus propios medios él se trasladó hasta el sanatorio privado? Así es, él mismo manejó su camioneta hasta el hospital privado San Lucas. Exacto, también por el camino tuvo algunos percances. Tengo entendido que también rozó por otro vehículo por el trayecto y por suerte llegó todo rápido hasta el hospital, donde fue sometida ya quirúrgicamente. Y hablemos de esta filmación, de este video grabado por un conductor, mostrando a un agente de la Policía Municipal de Tránsito, que sería de encarnación, en el momento en que recibe dinero producto de una presunta coima. En la dirección respectiva se abrió una investigación para identificar a este funcionario. Según las imágenes que se viralizaron en las últimas horas por las redes sociales, un agente que aparentemente sería de la PMT de Encarnación recibió coima por parte de los ocupantes de un vehículo. Esto en un control policial que aparentemente se realizó sobre la avenida Irrazábal de la capital departamental de Itapúa. Bueno, es así, una situación que se había presentado. Nosotros, la dirección de la Policía Municipal tuvo conocimiento desde anoche sobre el caso. Lamentablemente, por un lado, a través solamente de redes sociales, ¿verdad? La persona involucrada, tal vez en este caso, ni siquiera había realizado algunas llamadas por acá, por la base, para que nosotros podamos tener conocimiento y de hecho hay que intervenir sobre el caso, ¿verdad? Sino que nosotros tuvimos conocimiento a través de las redes sociales de un video que se había alzado y se ha hecho público, obviamente, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, de esta mañana, la Dirección General de la Policía Municipal ha tomado con mucha seriedad esto, obviamente, lo que corresponde. Y se están haciendo las averiguaciones, la diligencia que corresponde sobre el caso para que se pueda esclarecer lo más antes posible y dar la respuesta a la ciudadanía lo que se merece y lo que corresponde sobre el caso. De hecho, si es que se comprueba que fueron algunos componentes nuestros, evidentemente, y que se merece de acuerdo a lo que establece la ley, porque, obviamente, la justicia es lo que va a determinar eso. Por último, que no le quepa la menor duda a la ciudadanía es que no se va a tolerar este tipo de acciones de parte de un funcionario de la Municipalidad de Encarnación. Desde la Policía Municipal de Tránsito afirman que tratan de identificar al personal interviniente involucrado en este supuesto pedido de COIMA para ponerlo bajo sumario administrativo. Las imágenes no son muy claras, pero sí instan al conductor de este vehículo a que denuncie de manera legal este hecho. Y les reitero que deben aprovechar la semana de ofertas de televisores en Bristol. Este televisor LED Samsung Smart 43 pulgadas Full HD, la cuota de 350.000 bajo a 209.000 nada más. Pueden hacer sus compras enviando un mensaje al número de WhatsApp 0991 670 000. También pueden llamar al 519 4000 o escribir a las cuentas en las redes sociales de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ya comienza a oscurecer lentamente y se acrecientan los niveles de inseguridad en determinadas zonas del departamento central. Nuestra compañera Leila está en la zona de... Alejandra. Sí, Alejandra, perdón. Está en la zona de Villa Elisa, ¿verdad? Volví a su vacación, Alejandra. Sí, sí, sí. Bienvenida de vuelta al ruedo. Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Silvio? Aníbal, ¿cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Y así como mencionaron, lastimosamente la inseguridad no cesa y los vecinos acá de la zona de Villa Bonita, de Villa Elisa, están realmente cansados. Estamos frente a uno de los tantos locales de City Market que se encuentran abandonados. Ellos denuncian que este lugar se volvió prácticamente tierra de nadie, que los delincuentes en varias ocasiones ya ingresaron para alzarse con todo tipo de objetos que quedaron dentro del local. Pueden observar que hay una entrada en una de las esquinas de este local. Inclusive nos mencionaron que algunos se quedan a dormir dentro de este local abandonado. Y bueno, ya representa un peligro para todos los vecinos porque no saben con qué intenciones también estas personas se quedan dentro de este local abandonado. Me voy a acercar a una de las vecinas que muy amablemente también abcedió a contarnos y a relatarnos esta situación por la cual están atravesando. Y vamos a resguardar su identidad para que nos comentes, doña Macerco, un ratito. Desde hace cuánto, ya que ustedes están viviendo esta situación, estamos hablando de que personas adictas ingresan al local y en varias oportunidades ustedes llamaron a la policía y lastimosamente mucho no se puede hacer. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, realmente es así. Vienen los policías, cuando están los policías por acá cerca se van todos. Y más o menos hace 15 días que estamos así, que abrieron la puerta del fondo, llevan todo. Primero llevaron toditas la mercadería que había y ahora están trabajando por la estantería, los aires. Había molino de carne, ese cortador de carne también. Y todos los días llevan de noche y de día, ya no tienen vergüenza. Y los vecinos tenemos miedo de ellos porque viven ahí, viven ahí adentro. Yo la vez pasada le pregunté a los policías que si se cierra o lo que sea, o sea que yo vine a cerrar. Y me dijo, cerrarse de balde porque están adentro. Y realmente si viven ahí todas las noches, nosotros no podemos dormir de ellos porque tenemos también miedo. De repente va a llevar todo lo que hay ahí, va a entrar a nuestras casas porque van a vivir acá. Yo no sé qué vamos a hacer de esto. ¿Ustedes tienen identificado a estas personas? ¿No saben de dónde vienen, si son aquí de la zona? Yo creo que son de la zona, pero no le conozco yo a nadie. Los policías seguramente saben. ¿Son personas adictas? Sí, creo que sí, todos son adictos porque tienen un olor a no sé qué. Fuertísimo olor tienen. ¿Cuánto que ustedes llamaron a la policía? Me decías también, señora, que en un momento dado ellos estaban haciendo como que guardia aquí frente al local, pero eso no duró mucho. Sí, porque seguro que ellos tampoco pueden estar guardando una cosa así que ni siquiera dueño tienen, no se acerca ni su dueño, pues de repente. Sí. Sí, suelen venir, ellos están por acá, le ayudan a los vecinos. Cuando le llamamos vienen, sí o sí vienen, cualquier hora vienen ellos, eso sí le agradezco a ellos. Porque a la noche, a la madrugada, yo a veces me levanto cuando hay demasiado ruido, cuando ladra mucho el perro y están ellos por ahí, pero ya le llevan a los ladrones. Pero al otro día ya vienen otra vez, de repente el mismo. Me decía, señora, que esto no está llaveado, no está candadeado, no está cerrado, ellos ingresan y salen cuando quieran. Sí, así mismo es. Pero la puerta del fondo creo que los policías mandaron a soldar todo, porque es una puerta metálica, se puede soldar. Pero me dijeron que se abrió otra vez en el costado del frente, ahí también una puertita. Estamos viendo. Sí, y eso, y así, no, no, ya no sabemos qué hacer. Yo le voy a pasar, le dije a mis vecinos, o sea, a los vecinos acá todos, pero nadie, pero de repente está mal la situación para pagar una reja, enrejar, porque todo es caro también para que nos entren más. Pero hasta el momento no tenemos solución de nadie. Preocupa bastante, porque como decías, no sabes con qué intenciones, no sabes bajo qué efectos, de qué sustancia están estas personas, ingresan, salen cuando quieren y se alzaron con varias cosas ahí adentro. Sí, sí, en pleno día, ya te digo, se van, ya no tienen vergüenza. Así mismo es, ¿no? Y seguro que son gente que, adicto lo que están, porque hay gente de, que están bien mentalmente, no van a estar así. ¿En este momento no sabemos si es que están adentro? No, no sabemos, no. ¿No escuchaste, no viste nada? No, no, yo no veo nada. ¿Por qué estarán adentro si están? No, sinceramente no sé yo nada de eso. Pero se dice que viven ahí. Así es. Para reiterar nada más, señora, desde hace 15 días más o menos, ¿ustedes están con el Jesús en la boca? Así mismo, sí, acá los vecinos dijeron que estaban llevando la mercadería, como te dije, en bolsa. En una noche de lluvia, no hace poco que estaba lloviendo una noche. Y supuestamente estaban llevando la mercadería. Y después ya los otros, los metales, las estanterías. Y así. ¿Qué sería esta señora? De Nuestra Señora de la Asuncia y Comandador Piccolo. Sí. Y tenemos entendido que en Villaliza hay varios City Marques que están... Exactamente cinco por ahí, ahí. Y todos están así. Así me dijeron. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, por nada, cuando guste. Bueno, esta es la explicación que nos dan Silvio Aníbal, una de las vecinas aquí de la zona. Nosotros estamos ya desde hace unos minutos aquí y nos estamos observando movimiento alguno, al menos dentro de este local. Sin embargo, esa es la queja que realizan los vecinos aquí, que prácticamente esto está abierto, no está candadeado, no está llaveado. Y que estas personas viven, viven aquí. Ahí llevaron inclusive varios objetos ya del local y bueno, eso es lo que preocupa bastante porque aparentemente estamos hablando de personas adictas. Sí, Alejandra, bueno, y todo indica también que a los propietarios, empresarios de esta cadena de supermercados que realmente se instaló de manera masiva en Gran Asunción, poco o nada también les importa el destino de sus últimas mercaderías y de sus equipamientos porque todos los locales presentan este estado deplorable de abandono, abandono, abandono total y también un montón de trabajadores que han quedado en la calle sin ninguna explicación. Tampoco el Ministerio del Trabajo ha logrado una salida favorable para ellos, para estas personas, para estos compatriotas. Lastimosamente se cerró de manera intempestiva, se han cerrado todos los locales de esta cadena y presenta esta imagen lamentable. Fíjate lo que es, Daniel. Hay decenas de esto. Sí, no. Yo en mi zona tengo dos. ¿Están ahí? Esta está en proceso de quiero. Y sí. Pero alguien tendría que... Administrar y resguardar todo lo que es interior. En fin. Y tratar de responder también con los trabajadores, ¿verdad? Y bueno, Ale, lamentable la situación entonces. Sí, lamentable la situación por la que tienen que atravesar y acá nada más para mostrarles. Esto está completamente sin ningún tipo de seguridad. Ay, claro. Y acá vemos un candado. Los sistemas de alarma, de detector de movimiento, esos ya dejaron de funcionar hace tiempo porque todos los contratos se han cortado también. Todo está desconectado. Creo que ya no hay los servicios de suministro de energía eléctrica tampoco en estos locales. Fíjate. Sí, nos dicen que no hay energía eléctrica. También ya cortaron el agua del local. Pero estas personas tienen acceso, así como pueden observar, ingresan, salen cuando quieren. Y como pueden ver, está todo tirado. Ya se llevaron varias cosas, nos dicen acá los vecinos. Y ellos tienen miedo por lo que pueda acontecer porque aparentemente estamos hablando de personas adictas. Y hay muchas casas aquí alrededor, Silvio, Aníbal, muchos locales comerciales. Y es por eso que también exigen que los dueños, los responsables de esta cadena de minimercados, en este caso, se hagan responsables y se hagan cargo de las condiciones en las que quedaron estos supermercados. Bueno, gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hace rato convertíamos en unas imágenes tremendas de una persecución y la forma en que quedaba totalmente destruido un vehículo taxi. Y ahora mostramos este otro incidente en el tránsito. Estas son cámaras del interior de un anónimo de la línea 23, TTL, Transporte y Turismo Lambare, circulando a gran velocidad sobre la Tras Chaco. Y fíjense lo que va a acontecer enseguidita. La manera en que el ómnibus impacta de lleno contra un pesado tractocamión que estaba por, estaba saliendo precisamente a la ruta Tras Chaco. Esto es en el sentido, ahí está. Ahí ya, Asunción es lo más que está, digamos. Y va a una velocidad no prudencial a mi criterio. Y para mí tampoco. De hecho, suelen imprimir la velocidad, igual que a otra línea. A la que le gusta la velocidad. Está mirando su espejo retrovisor varias veces. Porque ahí me van a decir, no le sorprendió, le salió de repente. No, pero a esa velocidad ya no ofrece. Estamos hablando de un ómnibus de transporte público rebasa ese camión y allá le sale. Y él es mirando ahí. Al camión. Y ahí se cortó ya. Y vayamos a la siguiente imagen. Sí. Porque fíjate, en la imagen que nos muestra la salida. Ahí sale, lentamente va saliendo. El camión ya salió todo. Sí. ¿Cómo no te vas a percatar? Y él viene allá con todo. Fíjese, impresionante. Prácticamente le sacó toda la cabina. Sí, el... ¿Cómo se le dicen? El caballito. El caballito. Sí. Esto era a la media mañana de hoy, ¿eh? Sí, a las 9 y media, más o menos. 9 y 20. Sí. Y quedaron seriamente... Y el colectivo parece que quedó descuadrado. Y sí. Porque el impacto fue muy, muy fuerte. Ahora... Creo que llevaba como 10 pasajeros nomás esa unidad de transporte público. O un poco menos, Silvio. Menos se ven en el ciclo. Ajá. Y ambos conductores resultaron con lesiones importantes. Fíjate, viene a muy alta velocidad. Muy alta velocidad. Y ese vehículo que va saliendo, lógicamente, para tomar la ruta, para tomar la ruta tras Chaco, tiene que precisamente hacer toda esa maniobra. Una gran curva. Tomar por completo una... Sí, una curva. Abrirse y después para ingresar a su carril derecho. Impresionante las imágenes. ¿Podemos volver a la imagen anterior? Para ver el número de pasajeros que llevaba el bus. Para mí... Yo... A ver, si sacamos el Zócalo... Uno veo ahí. Uno, dos, dos. Sí, pero es un único bastante grande. Sí, por ahí nomás. Cierto, cierto. Pero fíjate, le pasa primero a este. ¿No será que estábamos jugando carrera ahí con esa unidad? Y sí, porque ese iba a caminar a limpio. Sí. Línea 48. Sí. Y luego le rebasa aquel camión de cara que ustedes están viendo. En ese tramo. Sí. No hay muchos pasajeros que levantar. Y claro, va circulando por el carril izquierdo, por eso. Y el objetivo es llegar allá al famoso desvío 18. Ah. El viejo desvío 18. Ya. ¿Y ahí? Y ahí empezás a levantar pasajeros. Sí. Este es las inmediaciones de un conocido campo de golf, ¿verdad? Sí, en la Asunción. Sí. Está bien. Pero el camioncito que venía por derecha, evidentemente, ya le vio. Sí. Al tractocamión. Que estaba saliendo, maniobrando para salir. Porque fíjate que él paró tranquilamente. Sí. Y ambos conductores, entonces, con lesiones de importancia. Y creo que uno o dos pasajeros también. Ahí está. Pero el impacto fue bastante fuerte para, fíjate cómo quedó el caballito. La cabina del camión que impactó luego por un tendido eléctrico. Eléctrico. Siniestro, total, como le llaman. Tenemos notas con testigos que observaron este grave accidente. El accidente fue el semiremuro que salió de ahí, ¿verdad? Y se quedó un camión de tumba, le dio el paso al camión y se quedó libre del lado izquierdo. Y entonces el 23 se adelantó, pero con una velocidad impresionante. Y los camiones tienen un giro amplio, entonces salió el camión y le agarró el 23 y ya ven cómo quedó. Y por fortuna no hubo víctimas que lamentar, solamente daño material. El chofer perdió, o sea que prácticamente se rompió todo el brazo y el acompañante, que era una señora, he visto que se rompió toda la cabeza. Y después de 40 minutos vinieron por la ambulancia para llevarla a la pobre señora que estaba sentada. ¿Ellos quedaron atrapados o no pudieron salir? La verdad que el chofer, más o menos atrapado se quedó, pero con la ayuda de toda la gente le pudieron sacar rápidamente. Porque estaba con el brazo fracturado. Por fortuna nosotros pensamos que estaba muerto ahí porque no se movía. Y le sacaron rápidamente, gracias a Dios. ¿El colectivo tenía pasajeros? ¿En qué condiciones están? No sabes. Y yo cuando llegué, por ejemplo, yo estaba a dos cuadras antes, cuando escuché el sonido del impacto, yo he visto ya que el colectivo ya estaba vacío. Y el chofer, no le pasó nada al chofer colectivo, prácticamente nada. El que más sufrió es lo del camión. ¿Podría ser una imprudencia por parte de la línea, o sea, de la unidad de transporte? Para mi opinión, por ejemplo, la culpa tenía el camión porque salió, porque es una vía preferencial y se van muy rápido los colectivos vehículos. Entonces el vehículo, ese es el camión lo que no tomó. ¿El paso del colectivo? Sí, salió el paso. Y el vehículo, como el colectivo, como tiene pasajeros, no pueden frenar de golpe. ¿Y así como Chocó lo quedó el camión o ya se retiró más de la pista? Y te explico, el camión salió, entonces el giro amplio agarra todito la vía, los dos carriles, y al agarrar los dos carriles vino el colectivo y le tiró para el costado al camión y se quedó ahí. Si volvemos a la imagen interna del bus, por favor, acá me inscribe una persona plenamente identificada y me dice... Estaban jugando carrera. Y me dice, me afirma, estaban jugando carrera. El otro 44, el otro 48 iba a Villa Madrid. Y le digo, pero ¿cómo puedo afirmar que estaban jugando carrera, que ambos iban a Villa Madrid? Porque... ¿Villa Madrid limpio? Sí, la ex compañera de mi señora sufrió un pequeño corte. Y estaba yéndose para Villa Madrid. Y el objetivo era alzar mayor cantidad de pasajeros. Claro, más adelante. Más adelante, por supuesto. Y responsabilidad criminal por parte del conductor de esta unidad de transporte. No, pero se perciosa que la intención era superar a quien venga. Realmente. Y como decía el testigo, el camión tiene que hacer ese giro amplio para tomar la ruta. Claro. No tiene otra opción. Pero no podés no ver, Silio. Semejante. Semejante. Para más el color de la carpa, color rojo. Vas a ver a kilómetros de distancia. Pero entendería que fuese de repente a la noche. Claro. Ahí le rebasa a este colectivo. Ese colectivo. Fíjate la velocidad con que le rebasa. Y luego aquel camión que se va allá, le da alcance y le pasa a ese y después ya. El impacto. Tremendo. Y ese es el camioncito que después viene a frenar tranquilamente. Sí. Y que iba por el carril que correspondía. Este Onio, por ejemplo, tendría que circular por el carril derecho. Derecho. Y ahí iba saliendo. Mira, mira, mira. Además, ese último camión a quien rebasa iba con carga. Ese chofer estaba mirando también. Sí, su retrovisor. ¿Su retrovisor derecho? Sí. Y esos segundos. Dejan la conductor clase A y en el registro A tiene la categoría A de Asunción. Sí, señor. Bueno, tenemos que actualizar el registro en la página de salud pública. Se notó más gente. Sí, 17 con 17, la última actualización. Hablábamos de... ¿Hace un rato cuánto dijimos? ¿100? 150 mil. Bueno, hay 7 mil más. Casi 8 mil. 157 mil 934 personas registradas, interesadas en recibir la vacuna, cuando se tenga. Y personal de salud también subió un poquito. Ahí está fluctuando unos más, un poquito más de mil. 82 mil 837. Pero repito, a esta fecha entiendo yo que el personal de salud, no sé si personal de salud jubilado, por ejemplo, son los que se van sumando. Para que ese número pueda ir subiendo todavía, ¿verdad? Porque hace cuánto que se habilitó la plataforma para el registro del personal de salud. Hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y aparte nos dijeron que eran poco más de 70 mil nomás. Sí. Y eran como 82 mil 837. Así está la cuestión. Los que manejamos día a día sabemos que hay que cuidar nuestro vehículo. Y el cuidado va desde lo estético, como lavarlo una vez a la semana, hasta cosas más técnicas como proteger el motor y para cuidar tu motor y mejorar su andar. No hay nada mejor que cargarle integral a un combustible de calidad, porque integral tiene aditivos especiales que mejoran el andar, rinde más kilómetros por litro y por eso garantizan la calidad de sus combustibles hasta la última gota. Bueno, tenemos que actualizar esta información proveniente de Pedro Juan Caballero, el caso de sicariato, el atentado que estuvo como víctima a un ciudadano brasileño de 41 años de edad que se desplazaba así en una camioneta blanca. Y fue atropellada por otro vehículo. Efectivamente, recibió al menos cuatro impactos de bala en su desplazamiento por parte de desconocidos y se confirma su fallecimiento. Víctor Escobar Castillo, de 41 años de edad, él logró sobrevivir en principio, recordamos a nivel, y en su afán de llegar a un centro asistencial privado, provocó incluso algunos roces con otros vehículos, pero terminó falleciendo en la tarde de hoy, según el reporte proveniente de la capital de la Mambay. Bueno, y finalmente, o mejor dicho, este miércoles, hoy, la OPS emitió un pronunciamiento sobre la vacuna AstraZeneca. Recomienda seguir aplicando la directora de la OPS, Carissa Etienne, habló hoy con los medios de comunicación y la Organización Panamericana de la Salud recomendó este miércoles seguir aplicando las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. La directora, Carissa Etienne, dijo en rueda de prensa que el organismo, que es una agencia regional de la Organización Mundial de la Salud, está atento a los procesos de vigilancia. Agencias regulatorias están revisando reportes infrecuentes de coágulos de sangre entre personas con niveles bajos de plaquetas, revelados por sólidos sistemas de vigilancia de vacunas, y esperamos recomendaciones adicionales, puntualizó la profesional, pero en síntesis recomiendan, mientras tanto dice, es importante seguir administrando las vacunas AstraZeneca allí donde estén disponibles. Y hablando justamente de vacunas, Silvio, la Cámara de Diputados aprobó en el transcurso de hoy, de las últimas horas, un proyecto de ley que pretende ocultar datos y convertir en información confidencial. Todo lo relacionado a contratos, transporte, flete y gestiones en el extranjero para la compra de vacunas contra el COVID-19. Esta norma fue sancionada por el Senado el 11 de enero, pero ahora los colorados cartistas aducen que la Procuraduría General de la República pidió algunas modificaciones. Y entre los puntos, el proyecto amplía la aceptación de cláusulas que contemplen la renuncia de la inmunidad soberana. También incluye como información confidencial todo lo relacionado a contratos de fletes e intermediarios para adquirir vacunas. Tras quejas de algunos diputados, se aceptó eliminar solo la inclusión de servicios profesionales en el exterior, pero se mantuvo la confidencialidad acerca del flete y todo lo demás. Repetimos esto, pasa ahora de nuevo a la Cámara de Senadores. La propuesta agregada de más que todos los contratos y servicios mencionados estarán exceptuados de la Ley de Contrataciones Públicas. Con esta ley, prácticamente todo será información pública reservada en lo relacionado a la compra y distribución de vacunas contra el COVID-19. Hablando justamente de compras, ayer el Ministerio de Salud firmó contrato con el Laboratorio Indio, desarrollador de las vacunas Covaxin, para la compra de 2 millones de dosis. Y vamos a estar recibiendo por tandas de 500 mil dosis. Pero aún no se sabe cuándo vendrá esa primera tanda de 500 mil dosis. Lo que sí se tiene certeza ya de salud pública es que 100 mil de las Covaxin llegan en este abril. Ahora, entre hoy y mañana también se tendría que ya estar firmando el contrato con la Pfizer para la compra de 200 mil frascos, 200 mil frascos, que contienen 5 dosis para inmunizar a 500 mil personas. Y hay un compromiso de Covax, eso ya se hizo público, que en este abril envían 134 mil 800 dosis y en mayo otras 134 mil 800 dosis, para después de junio ir aumentando la provisión. Esperamos. Ojalá que así sea. Y un incidente que se registró también en la zona de Loma Pitá, cuando dos personas, dos jóvenes, habían robado esta camioneta de color... En esta camioneta, esta camioneta fue utilizada como móvil para el robo. Ah, para el robo. Pero, ¿qué pasó? ¿No arrancó más? Les paró y no arrancó más. Y uno de ellos terminó aprehendido. Finalmente, luego de este singular hecho que estuvo, repito, por escenario este barrio de la zona de Loma Pitá, de nuestra ciudad capital. O sea, que nosotros justamente estábamos entre dos, solas, y ella estaba en su puesto de remedio y yo en el puesto de la casilla, que sería la venta de comida. Y se quedaron, estacionaron bien. Nosotros pensamos que eran clientes. Y después, el otro me vino a mí ya con el cuchillo, sin decirme ninguna palabra, y a ella ya, a mi hermana, vi que ya la agarraron, ya la apretaron, vi el cuchillo. Yo le tiré de tu moda, le dije, y allá está mi celular, le dije. Y ahí se fueron y nosotros nos asustamos demasiado y empezamos a gritar. Por suerte salieron los vecinos a ayudar, sí. Y mientras, a ver, cuando nosotros empezamos a gritar, creo que uno de ellos se bajó, se bajó, y nosotros pensamos que no iba a venir otra vez, pero la camioneta no andaba luego, creo, apenas. O sea, que desde que salieron de allí ya no les arrancó la camioneta. No, no la arrancó. Y circulaban muchos vehículos, pero... Iban empujando, ellos por lo que se ven. Empujando, sí. ¿Cuántos se llevaron de ustedes? Y 100 mil, sería, sí, empezamos recién, era re temprano. ¿Tremendo susto? Sí, tremendo susto, porque... ¿Y la primera vez que le pasa a usted? Porque raro es que normalmente tengan como objetivo a taxillas, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Y además que estábamos solas, mujeres, y que... Ah, uno se la agarró, falta el otro, tengo entendido, porque entre dos estaban, ¿verdad? Entre dos, entre dos estaban. ¿A cara descubierta, ambos? Sí, a cara descubierta, sí, normal. No... ¿También está un poco soqueada por lo que... Sí, demasiado, sí. ¿Te llevó a juntar con el... Con el cuchillo. Último tramo de nuestro servicio informativo ocurrió en Mariano Roque Alonso. Cámaras de seguridad registraron un violento robo a una comerciante en esta zona del área central cuando un malviviente ingresó a la despensa de doña Estela Isfram para apoderarse de la caja donde tenía la recaudación del día. La mujer forcejeó cuando el delincuente y este le propinó incluso varios golpes y logró escapar con la irrisoria suma de 500.000 guaraníes. Sí, nos mostraba un poco,ña Estela, de lo que fueron los golpes que él te dejó. O sea, que hubo prácticamente un forcejeo por las marcas que estoy viendo. En casi todo tu cuerpo tenés hematomas. Sí, sí, claro que sí. Yo en ningún momento le toqué a él, pero él sí me agarró del brazo, me empujó, me atropelló acá porque él estaba acá adentro sacando dinero de mi caja que me llevó toda la recaudación que era de la mañana. Y tenía algo en la mano que yo no sé qué ha de ser, porque son cajas y mi teléfono. Pero los teléfonos se le cayó cuando él salimos afuera y prácticamente él me agarró porque yo le gritaba, le gritaba a mi hijo. Realmente grité muchísimo y él pensó que yo iba a entrar para adentro para ir a traerle a mi hijo. Entonces él me atajó, me dijo, no señora, no señora, me dijo. Y ahí fue que él me sacó más hacia afuera y me tiró en el suelo, me tiró en el piso. Ahí lo que yo me golpeé todo. Después de que falleció mi hijo es que andamos a poner la cámara. Porque realmente mucho tiempo ya solíamos ver por la cámara que se venía acá enfrente. Yo no sé qué es lo que más quieren esta gente. No tenían en ojo, controlaban mucho, bien se quedaban por acá controlando. Inclusive yo mandé colocar un foco LED acá afuera para que me alumbre más. Hasta eso me robaron. Y nadie hace nada. Eso es lo que es más triste. Y uno se sacrifica muchísimo porque yo, por ejemplo, soy sola. Mi hijo trabaja de noche. ¿La voz le conoce a esta persona? ¿Alguna vez fue cliente tuyo? Seguro que vino ya sea a comprar cigarrillos o algo así. ¿Le viste alguna vez? Pero nunca me imaginé que puede ser, ¿verdad? Pero ¿y aquí de la zona entonces? Sí, de acá de la zona. Él estaba ahí donde estaba la caja. Y de ahí él vino con todo y ya me atropelló. ¿Te empuja? Sí, me empujó luego y me sacó hacia afuera. Él cargado con las cosas acá en su regazo. Como te digo que no sé. Pero no te empujan, no vas a ir viendo marcas aparte así de raspones. Eso me llevó. Estos raspones fue del piso seguramente que me tiró, ¿verdad? Pero esto seguramente por lo que él me agarró muy fuerte. Esto se me hinchó todo el brazo. ¿No estaba armado? Por lo visto que no estaba armado porque no me mostró nada. Nada no me mostró de arma. Pero yo digo que él sabía que él, o sea, él no conoce todo, por eso es que no quería que le llame más a mi hijo. Porque yo cuando grité le llamé a mi hijo, no señora, no señora, me decía. ¿Y cuánto se llevó? Y yo dije que seguro que tenía ya por los 500, que la recaudación era de la mañana. Sí, de toda la mañana. ¿Es un perjudicio dentro de tu hijo? Por supuesto, es un perjudicio ya porque con tanto sacrificio, ¿verdad? Yo soy sola. Hacia la mañana está mi sobrina conmigo, después a las 6 hasta la tarde yo ya estoy sola. Pero nunca me esperé esto realmente. Y lo que pido, yo le pido encarecidamente a los vecinos que nos ayudemos. Porque hoy me toca a mí. Otro día le puede tocar a ellos. Bueno, y otro episodio de inseguridad ocurrió en la compañía Moracue de Luque cuando dos motobandis incursionaron en la zona. Y un hombre de nacionalidad argentina que estaba en compañía de sus hijos menores en esta canchita observó un atraco callejero y resultó baleado en la cabeza cuando buscaba justamente refugiarse y refugiar a sus hijos en su vivienda. Precisamente tenemos la nota con quien fue víctima directa del atraco. Sí, yo vi todo. Sí, a mí fue la que me quería asaltar. A mí fue porque cuando nosotros salimos ahí enfrente como para venir acá en casa, pasó de la moto, se bajó y me preguntó supuestamente por una persona, por un apellido. Y yo le dije que no sabía. A lo mejor era hacia el bajo, le dije. Y ahí se bajó como si fue que no entendió o no escuchó. Se bajó y se acercó hacia mí y me dijo, ¿qué? Me dijo. Y seguramente hacia el bajo, hijo, le dije, ¿por qué? Por acá no sé, le dije. Y ahí cuando se bajó, se acercó a mí y ya se fue y agarró la pistola y me dijo, ¿tu teléfono, señora? Me dijo. Y le dije, no tengo papá, le dije. Y ahí cuando vio, es el señor, él ahí agarró y corrió. Corrió, pero él no le dirigió nada, sino él corrió y cuando corrió, entró ahí para irse junto a su señor ahí en el inquilinato, ya le acertó ahí. ¿Es que él intentó defenderte a vos? No, 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 no. Él no intentó nada. Porque escuchó el asalto y vio la pistola, él corrió. Se asustó probablemente. Se asustó probablemente o quiso defender su teléfono porque él sí tenía el teléfono en su bolsillo. También. Pero... ¿Estaba aquí en la canchita? En la cancha estaba, le estaba haciendo jugar a su hijo y a mi hijo también porque su señora estaba haciendo su tarea. Estaba haciendo su tarea en la computadora y para no molestarle a la criatura, él agarró, le llevó en la cancha. Estaba jugando con la criatura en la cancha. Cuando yo vine para mi casa, él salió y estábamos hablando ahí en la calle. Y ahí fue lo que él llegó, los dos muchachitos. Cuando él corre, ¿el asaltante reacciona inmediatamente? Inmediatamente reaccionó. ¿Dice algo primero? No, no le dijo nada. El muchacho que tenía la pistola en la mano no reaccionó. Fue el chofer que estaba en la moto esperándole, le dijo. Ella písupe, ella písupe, le dijo. Y ahí fue que le disparó al muchacho. No, no es que él le habló ni nada, sino ahí fue que le disparó al muchacho. ¿El señor corre dejando a las criaturas en la canchita? Le llevó de la mano a los dos, su hijo le llevó de la mano y corrió como para irse junto a su señora. Que le balean estando él con los niños. Con los niños, sí, con los dos niñitos. Uno creo que tendrá nueve años por ahí, el otro cuatro años por ahí nomás su hijito. Es lo que lo estaba haciendo jugar. Pero que frente a ellos llovieron el momento. Ellos vieron todito. Y mi hijo también, ahí está. Él también vio todito. Enfrente de nosotros, de toda la criatura. Y cuando le disparó, el señor ya se cayó ahí. Y ahí en ese momento yo agarré, grité y me acordé que tenía que llamar y le llamé a 911 y ellos vinieron a asistirle. Ni no esperaron ni la ambulancia, así le alzó la patrullera y le llegó. Entonces, prácticamente de manera colateral, lo que a él le disparan es en el intento de intentar descender la redundancia. No, no, no. Nada. Él se asustó, corrió de la cancha, corrió, saltó encima de la rueda, corrió como para dentro y ahí fue que le acertó. ¿Qué sabes de él ahora, señora? Ahora me dijo su señora que, recién estoy hablando con ella y me dijo que salió ya de la cirugía. Pero le afectó, dice, a la mitad del cerebro. ¿En la cabeza lo le disparó? En la cabeza lo le disparó. Y ahora me dijo su señora que está acá en la regional de Luque y que está luchando todavía, que necesita muchas oraciones y que está luchando todavía porque ya salió de la cirugía, pero no sabemos cómo va a pasar. ¿Todos estaban ahí en el inquilinato ayer compartiendo? Sí, todo estaba. Yo estaba con ella y yo le llevé mi libro del libro de mi hijo para que ella pueda sacar alguna cosa para completar su tarea. ¿Le vas a reconocer a estos asaltantes si es que le llegas a ver otra vez? Al muchacho sí, porque yo le miré por la cara, porque no tenía tapabocas. Ni casco ni nada. Casco, yo no solamente tenía quepi, una campera negra y tenía un capri color bordo. Y la compañía tenía la misma cosa, tenía un vaquero negro, una campera y un quepi nomás. ¿Es cierto que después, cuando ya culminó todo el procedimiento, volvieron a pasar por acá? Sí, volvieron a pasar como si fuera que ellas allá revisaron, pero ya sí, la policía ya se fueron todos. ¡Suscríbete al canal!